bienvenido cómo están gente qué tal y bueno cómo están amigos todo bien que cuentan bienvenidos guachines a ver qué hay de la tienda amigos lo nueva de la tienda gente del euro pass a 7 dólares nunca lo bajan que hay gratis gente la oferta de bu ebórico está buena esta esquina amigos está chetarda cada vez me arrepiento más de comprar el primo gente duplicador por dos si vamos a comprar esto amigo vamos a cajearlo sabe que más hay 69 esta 69 número 69 sabroso 129 5.000 está linda pero no está aquí después tenemos para multiplicar están a la compra de palo después está todo igual amigos pero no hay nada igual amigos sino que está el código nokia 2003 en la tienda amigos vayan a ponerlo vayan a poner el código nokia 2003 en la tienda gente vamos póngalo a ver qué les sale guacho hay una skin de colts cuál es la nueva skin que hay de colts a ver cómo me fijó esta es colts meca está chetaza taquin amigo está chetaza taquin amigo tenía en palo me da el presupuesto para comprar esa skin como pitas como pito como pitas como pitas como pitas como pitos como pito ahora vamos a activar los pvp gente vamos a jugar un poco de pvp contra mi gente a que lethrough tan blanco a y del blanco lo con がまでが回ってお品zお toutっと the partyみんな me resta fáste tarpa era 4 bits ok que esta wey esperamos ah gente con elga esta desparejo tiene que ser con el mowbrowler gente si no es desparejo si no se vuelve desparejo gente si no se vuelve desparejo guacho mas uno en el chat porque quiero jugar pvp gente en el chat mas uno en el chat gente mas uno en el chat guacho mas uno en el chats los que se quieran meter mas uno en el chat 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 hola me saludas siempre veo tus directos muchas gracias usalo para la zon comete la zon todo bien guacho ah que gatjen de miercoles el gatjen de ese que no te pega nada amigos es una porqueria amigos es una porqueria ese gatjen amigos es una porqueria ese gatjen amigos la verdad es que dice que no te hace daño eh ahi esta el gatjen amigo uh que buena jugada que buena jugada que le hice por dios oh my god que jugada amigo que jugada que le acabas de hacer por dios aprendan muchachos aprendan todavia le quieren jugar pvp mas uno amigos mas uno en el chat todavia le quieren pvpar guachines es cuestión de espera amigos, el tiempo es espera gente, el tiempo es oro muchachos para la pelota viste te dije, ah morí gente, morí amigos, ay que buena jugada que hice tenia que haber hecho una jugada, morí morí, morí, me arrepiento amigos de la jugada que hice, me arrepiento pa me arrepiento guacho, no que apá, ah este se me agranda todavía este gil, ah se me agranda este gil todavía no perdí gente, perdí, hola Enrique, bienvenido, como te va Enrique, todo bien pa, pvp dice por ahí suscribanse amigos, vamos, somos 13830, hacer llegar a los 13850, gracias a todos los que suscriban gente voy yo, ángel de crack, ángel de craba después de verdad que hace banda que están también amigos, ángel de crack recuerda amigos pongan yo en el chat y juegan amigos, uh amigo este está viciado, este está viciado gente este está viciado pa, este está viciado, amigo este está full vicio, mirá se agranda todavía se me agranda el gil este, ah se me agranda, después no te vas a pasar como la tortuga y la liebre como era, la tortuga y que era, no me acuerdo que era amigo, la tortuga y cual era gente se me agranda este banana, ah mirá me deja meter un gol y todo vas a ver hijo de puu, vas a ver amigo, que onda Cristian, bienvenido, todo bien se puede jugar, si se puede jugar, hola Genaro, bienvenido, como te va Genaro, todo bien se deja meter un gol y todo, este, ah no, este pibe está pasado, gire este le voy a ganar con más ganas, le voy a ganar, le voy a ganar con más ganas gente con más ganas le voy a ganar amigos, le voy a ganar con más ganas muchachos se viene gente, le voy a ganar con más ganas gente porque este está pasado vivo este está pasado vivo gente, le voy a ganar con más ganas muchachos con más ganas le voy a ganar amigos, con más ganas gente con más ganita gente, se viene con más ganas amigos, esta va a ser con más ganas pa, hola Darwin, yo también te quiero Darwin, yo también te quiero pa, hola estamos jugando pvp gato banana, si quieren entrar amigos, recuerdo poner yo pvp y suscribirse al canal amigos pero dispara, deja de correr, dice, quiere que dispare y deje de correr ahí está, entre vaqueros nos entendemos chavales, toma, le pegué, él también le pegué él también le pegué, él también le pegué, yo también le pegué, yo solo la miré y le pegué y le gusté, le dije bailemos toma, 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 te volvís a rodar acá, toma, aquí, toma, ahí me da que se me agranda ahí me da que se me agranda, ahí me da que se me agranda carabeza toma, acá es que me equivoco, toma, ahí me da que se me agranda hermano ah, que manera más rata de ganar amigos, vienes, 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 vienes toma, chao, pa tu casa, gané gente ahora lo pongo en el chat, Diana toma, le gano, 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 amigos le gano, le gano, si, te cogió, si, callate, Gil ahí va, todo tiene un patrón en la vida amigos, recuerda gente, todo tiene un patrón toma, todo tiene un patrón en la vida, macho ufff, ufff, estoy en modo toro, estoy en modo toro gente, a todos los que me dicen que soy manco estoy ganándonos por un, amigos, estoy en modo toro, gente tres partidas sin perder estoy, amigos baby, ya, turu, turu, puedo jugarse a Starberry Starberry, recién estabas vos y te fuiste a Starberry y volviste me gano Brawler amigos, buena Brawler Starberry 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 Starberry